Hoy 31 de diciembre, ya que esperaba contigo a mi lado Y todo queda en el pasado Me trata raro, siento que todo ha cambiado Tus tiempos todos fueron inventados Todo lo que le dice a tu amiga me lo cuenta Espero que algún día tú te des cuenta Que yo si te quería, pues tu orgullo lo jodía Te boté, baby, se te atrasó la renta Y ahora tendrás que quedarte sola Ya ninguna me enamora Y voy a beber que se joda Baby, ahora tendrás que quedarte sola Ya ninguna me enamora Y voy a beber que se joda Porque la vida contigo sin ti sigue Siempre te dije que algún día me cansaría Y te lo dije, pensé que le dirías Pero que mal eliges Se le acabó la movie a nuestro cine Y vuela Y es que por más que quiera Volver no creo que pueda Está como un amor de novela Sin piel Como un Romeo Sin mulietas Como un Pablo sin riselda Me siento encerro sin estar dentro de una celda Corazón, me lo hiciste mierda Te amé Pero ahora te odio Mis sentimientos murieron en el corazón Ten un velorio Te juro por mi vida que me dolió Pero fuiste tú la que perdió Y nada de pájaros siempre lo sé Pero me ilusioné Pensé que esta vez me iría bien Pero sé que me equivoqué ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!